Televisión en movimiento El ombligo de la semana, 12 horas del día, también el ombligo del día, por qué no llamarlo así, es el momento exacto de iniciar este programa donde solamente atendemos temas de gran relevancia. Este programa es Espacio Ciudadano, un programa que hace posible MVM Televisión y que se transmite en la señal 071-DAY, si usted puede ponerse en contacto con nosotros a través de la línea directa 205-6300, mensajes de texto 951-172-5797. Nuestra encargada de promover y de darle difusión a todo el contenido de la programación de MVM Televisión a través de las redes sociales, también está muy atenta, muy activa, realizando su tarea en este día. Hay dos cuentas a través de las cuales usted puede acceder y por supuesto tener comunicación con nosotros. Esas cuentas van a aparecer por ahí en el monitor de su televisor, considérelas, téngalas ahí apuntadas y seguramente le van a ser de muchísima, pero de muchísima utilidad. Nosotros, Auditorio, iniciamos Espacio Ciudadano. Alejandro Murat rindió su informe de gobierno, no sabemos si llamarlo realmente así, un informe de 100 días de gobierno, sus primeros 100 días de actividades. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, seguramente usted ya está enterado, seguramente leyó periódicos, se enteró a través de los noticieros, sabe de cuál es el proyecto de trabajo que tiene este hombre encargado de dirigir las riendas del Estado de Oaxaca. Hoy vamos a estar analizando precisamente este informe de actividades que dio a conocer Alejandro Murat como gobernador del Estado. Y hemos invitado a una joven, una jovencita, muy jovencita por cierto, pero además muy inteligente, Ivonne Mateo, integrante de la Comisión Permanente de la Quinta Legislatura Juvenil, para que con apoyo de ella analicemos y veamos el contenido de este informe de actividades de Alejandro Murat. ¿Por qué la invitamos? Porque para nosotros es muy importante saber qué es lo que piensan los jóvenes, con qué visión ven el desempeño de los gobernantes, sobre todo porque hemos dejado atrás una era repleta de corrupción, de saqueos, de obras mal hechas, de una economía prácticamente paralizada en Oaxaca. Y bueno, tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que hacen los gobernantes. Y como le comento, es para nosotros muy importante saber qué es lo que piensan los jóvenes, porque ellos a final de cuentas son los que vienen empujando y los que en algún momento se van a encargar de dirigir, no solamente el destino de Oaxaca, sino de este país. Por eso es que hoy le damos este espacio a esta representante de la Comisión Permanente de la Quinta Legislatura Juvenil, Ivonne Mateo, a quien saludo cordialmente y le doy la bienvenida aquí al foro de Espacio Ciudadano. Ivonne, bienvenida, un gusto tenerte en este programa. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Siempre es grato saber que existen estos espacios para escuchar a la ciudadanía. Y qué mejor que un tema tan importante como son los 100 días de gobierno de Alejandro Murat. 100 días de gobierno, exactamente, Ivonne, como lo comenté. Seguramente a Alejandro Murat lo habrá ya analizado junto con su gabinete de trabajo. Le toca recibir un gobierno en condiciones realmente terribles, desastrosas, ya lo dije. Un gobierno endeudado, un estado endeudado, un estado saqueado en diversas áreas, salud, seguridad pública, infraestructura. Un gobierno con una crisis social muy importante. Habría que hacer un recuento de cuántas manifestaciones tuvimos en estos seis años que le antecedieron. De hecho, Oaxaca se colocó como la primera entidad con el mayor número de manifestaciones, de protestas, de marchas, de plantones. Seguramente el ambiente, el esquema que tiene en este momento todavía Alejandro Murat no era el más propicio para iniciar. Le ha tocado, ahora sí como dicen, bailar con la más fea. ¿Cómo viste tú, Ivonne, este primer informe de actividades de Alejandro Murat y Nojosa? Para empezar, ¿fue un informe de gobierno? No, no, mira, yo creo que lo elemental en un primer informe, como es este, pues es a quién va dirigido, ¿no? Va dirigido a la ciudadanía, se supone. Sin embargo, en el informe lo que vimos fue a puro político, a puro amigo de gobernador, a funcionarios, a diputados. Ahí no podías entrar si no tenías la invitación o no conocías a alguno de los invitados. Una seguridad extrema, el contorno del palacio. Y como digo, realmente lo que fue, lo que fue a hacer, pues fue prácticamente a contar lo que quería hacer, ¿no? No lo que hizo, porque nos habla de que hay resultados, pero no nos demuestra. ¿Contar lo que quería hacer parte de una, de su campaña política? Sí, prácticamente, prácticamente lo que yo noté fue como si siguiera en campaña. Así lo vi yo, como si siguiera en campaña. Realmente no fue un informe. Nos contó precisamente cuáles eran sus intenciones, que juntos íbamos a construir el cambio, puras promesas de campaña. Pero lo que nos estaba contando, los resultados que tuvo en cada una de sus secretarías, pues ya ciudadanía no los ve. Esa es la verdad. Y un ejemplo muy claro, ¿no? Por decir, en seguridad pública, en el medio ambiente, nos dice que hay resultados. Nos dice que hemos avanzado, que la estabilidad económica ya se centró en su gobierno. Sin embargo, no nos están viendo. Diario vemos en los periódicos, en la televisión, frente a nuestros ojos, que no es verdad todo lo que dijo en el informe. No son puras promesas o su perspectiva. Pero realmente no se me hizo un informe a la ciudadanía, ni un informe veraz. ¿Qué debió haber modificado entonces en este informe de actividades? Yo creo que debió hacerlo más abierto, ¿no? Se supone, Recaico, es un informe para el pueblo de Oaxaca. Entonces, ¿qué debió hacer? Hacerlo libremente para que la ciudadanía pudiera escuchar y así mismo participar. Una interacción. Él siempre ha dicho, y yo sigo recaicando, que lo que quiere es un gobierno cercano a la gente. Pues en este informe no se vio una cercanía. Al día siguiente, Ivette Morán da su informe también, pero ella lo hace en un espacio público, abierto totalmente a la ciudadanía. Dos escenarios totalmente distintos. Totalmente distintos. Cuando yo creo que debió preponderar, es el del gobernador, ¿no? Y debió haber sido también en un espacio público. El gobernador fue al informe de su esposa y ahí abordaron muchas personas que le expusieron sus necesidades, le expusieron que querían atención del gobernador. Y yo creo que esto es lo que no quería él en su informe. ¿Por qué? Pues porque todas las cámaras estaban enfocadas a él. Lo que quería él es transmitir que realmente sí estaba cumpliendo, que no tenía quejas, que no tenía problemas. En el informe todo el mundo le aplaudía. ¿Por qué? Pues porque eran los mismos funcionarios. Estuvieron presentes funcionarios, periodistas, estuvo gente relacionada con el medio político. Sí, pero realmente ciudadanos como tal, hoy pueblo al que debería servir, no estaba ahí. No estaba ahí. No se vio realmente para quién fue el informe. Déjame rescatar algo de lo que él dijo textualmente en este informe de actividades. Dice, si queremos un Oaxaca sin marchas, tenemos que demostrar que cada vez que se toque la puerta estamos listos para abrirlas, escuchar y encontrar juntos soluciones, tender los puentes que queremos. ¿Crees que está logrando esto? Yo creo que no lo está logrando. No lo está logrando. Y eso se refleja como, a 100 días tenemos muchas protestas sociales. Las protestas no han parado, los bloqueos no han parado. Sigue todo igual. Y yo creo que si esa es su meta, también tiene que hablar y dar órdenes a los secretarios, ¿no? En cada dependencia. ¿Por qué? Por ejemplo, la secretaria de Cultura, del Medio Ambiente, no están atendiendo como debería ser a la ciudadanía. No lo están haciendo. Tan largas, existe una burocracia tremenda todavía, donde la ciudadanía no está sin escuchar. Y yo, como joven, no me siento escuchar. A ver, son dos secretarías en las que tú has detectado esas deficiencias. La Secretaría de Cultura y la Secretaría del Medio Ambiente. Además de no atender a la gente, ¿en qué han fallado? ¿Qué es lo que no han hecho? Mira, si hablamos de la Secretaría de Cultura, el primer golpe que dio que fue prácticamente retirar algún recurso a la sinfónica, pues vemos que generó mucha problemática. Y lo que ella mencionó era que una sinfónica no era una prioridad realmente. No había otras áreas para qué ocupar ese recurso. Posteriormente, llegó Ipe a la hemeroteca, donde deja de subsidiar los periódicos para cubrir esa misma hemeroteca. Entonces, yo creo que no se están teniendo claras en ese sector cuáles son las facultades de cada uno. La Secretaría me tocó ir a visitar al inicio, cuando recién tomó cargo. Le expuse que tenía algunos proyectos, que quería un diálogo, una apertura. Pues lo que me dijo fue que no había recurso y que le busqué a Jesús porque ahorita no tenía recurso. Un día después, dos días después, veo que hay entrevistas, bueno, no sé, entrevistaron acá en MBM, creo, no me acuerdo qué reportero. Pero dijo que sí, que había recurso y que iba a otorgar los recursos a los jóvenes y a los interesados en aportar a la cultura. Eso es algo que vive la Secretaría de Cultura. En el sector ambiental, el secretario realmente no está ejerciendo como tal sus funciones. Se ha orillado solamente a atender el aspecto de la energía eólica ahí. Y esa ha sido su gran maravilla, según él. Cuando hay problemáticas ambientales fuertes en nuestro estado, tenemos el problema del agua, tenemos el problema de la contaminación, de la talla inmoderada todavía, de una procuraduría ambiental que realmente no vemos si es verdad que se va a crear o no. Entonces, ahí también estamos viendo que hay fallas. Y es un tema en el que se tiene que trabajar intensamente el cuidado al medio ambiente, Iván Mateo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos de inmediato. Este es un servicio social de Espacio Ciudadano. Ayúdanos a localizarlos. Cualquier información que conduzca al paradero de estas personas, puedes proporcionarlo al número telefónico del Departamento de No Localizados de la Fiscalía de Justicia de Oaxaca. 01800 0077 628 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!